Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, nunca sabes lo que puede pasar Soy una gran taxista Y es 4x4 este coche Un momento, es que... Se le complica Miguel estuvo ahí dando el do de pecha Además les dio consejos para buscar curro Les dio algún truquillo Está perfecto Está perfecto Ya puedo estar con el periodo que has hecho Que ellos la ponen allí Actualmente era la idea de Una familia es una empresa Y la empresa y la familia tiene que tirar Para hacer sus cosas diarias ¿Pasa? No me ha olvidado comprar más carámetros Aparte de tener que buscar los halls A Miguel Gallardo Para que no se nos atragantara ¿Quieres? Pues entonces ya tenéis los hubos, ¿no? Sí Aparte de eso Todo además muy fácil Tuvimos problemas tecnológicos Sí Me tocó hacer un poco de informático Así, improvisado Porque al principio El ordenador no... El ordenador que llevaba Miguel No se conectaba con el proyector Luego no iba el mouse El audio Fue yo en esta última hora Estuvo el tema en el aire Prova a ver si puedes observar No, es que ahora pienso que no va Igual no está aquí No, está en el portátil Pero no está grabado Póngatelo, ya está Claro, ve, ve Pero no, no lo pites a saco Fue un poco agobiante Y luego que la tecnología No se alineaba con nuestros deseos Pero al final, bueno Sí, al final todo sale Siempre Todos pusimos nuestro granito de arena Y funcionó correctamente Estafaní es lo que es muy fácil Porque nos fue quien buscó la gente Nos buscó el espacio Nos dio de brindar Nos dio la opinida con chuches O sea, que muy bien Muy positiva Bueno, yo Es el titular Es el meu cor L'he titulat Bocins de amor Sí, los nens del meu día Tendré formas imaginativas De representar las cosas Solo se hace falta A veros Me lo llevo ¿A dónde? Salgamos de este polio Este es otro día El segundo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal que nos hace? Mira qué guapo viene Sal del coche medio carmoso ¿Esto podía pasar? Estamos aquí en la residencia complejo Visensvive y comprobamos que en realidad no ha venido nadie. Estamos solo nosotros y vamos a hacer los talleres. Entre eso y la habilidad de la conductora para encontrar los sitios, menos mal que llevábamos a Jordi que era local. Aunque Jordi también estaba un poco despistado, la verdad, la verdad. Miguel, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? Pues, ¿dónde estamos? Espera, espera, ¿dónde estamos? En el Visensvive. Complex educativo de Tarragona. Está comenzando a ploure. Estamos en el complejo educativo Visensvive, aquí en Tarragona. ¿Qué? ¿Veníeu? ¿Coberta o creativa o com? ¿Coberta o creativa?